Bienvenidos a Malta Estamos en Medina o Dina Cerca de la capital La Valeta Más o menos 15 minutos en el hop on hop off Que utilizamos para venir Este bucecito son los que son de dos pisos Son panorámicos Te va dando una guía de cada lugar por el que vas pasando Cuesta 10 euros Y uno se puede subir y bajar durante todo el día Nos pareció una buena opción Porque los taxis son muy caros Y los buses públicos salían más o menos A lo mismo, un poquito más baratos Pero se demoraban mucho más tiempo Sí, fue muy conveniente La verdad es que los taxis valían 55 75 euros El bus 1.50 por persona Esto solamente nos costó 10 Pasa cada media hora Lo cual es mucho más seguido de lo normal Y nos pareció súper súper interesante La promoción silla Entonces nada Vamos a entrar a la Medina Vamos a caminar Y ya les mostraremos ¡Suscríbete! 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 por medina omdina como les dije ahorita está como sola crea muy bonito si no si son muy bonitas los colores son como no sé qué color esto qué color es esto con crema con un amarillo todas las construcciones son muchos detalles que tienen un encanto muy místico la gente que ve caminando por ahí son alguno que otro turista pero las locales no sabemos dónde están la medina está ubicada dentro de una muralla y afuera hasta la ciudad de rabat la medina tiene más de 3.000 años y era el centro político y cultural de malta la historia de malta es muy complicada o sea desde que el emperador del seguro imperio germánico se la regaló a la orden de los caballeros de malta o de san juan ahí si me disculpan si me olvido el dato se la regaló desde entonces ha tenido como un montón de batallas esto pasó a ser perros hace muchos años también antes de eso después pasó a manos de árabes luego la recuperaron los cristianos y ha sido como un vaivén seguido de batallas y peleas una historia como medio trágica pero al final pues les ha funcionado muy bien y aquí está en ese momento esta hermosa ciudad y bueno no se preocupen por el idioma porque ahora en malta se habla inglés y de hecho está muy de moda venir aquí a estudiar y aprender el idioma entonces les quiero contar que aquí en malta en medina en valeta en todo eso es uno de los sets uno de los lugares locaciones de juego de tronos así no camina por aquí siente como que está a punto de salir de jamie lannister o tywin lannister o algo así todo acá no se siente de uno como inmersos y como en el lugar siendo usted en el lugar donde estuvieron en la serie es como todo acá no no se siente de uno como en el lugar donde estuvieron una serie de artículos. Hay mucho viento, espero que nos estén escuchando, después de un viajecito en el bus decidimos bajarnos en la playa y estamos muy mal preparados, no sabíamos que podíamos parar en una playa, entonces vamos a ver cómo hacemos porque la verdad es que se ve muy buena ese hijo de madre playa, mira eso, ya les muestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora estamos en Baleta para acabar nuestro día. Esta es la capital de Malta y tiene una parte muy hermosa que es la parte como antigua. Entonces vamos a caminar por ahí, creo que es un sendero o bueno, partes o calles peatonales, vamos a aprovecharla de que vamos a acabar el día y después iremos de vuelta al crucero. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, cuéntanos qué te ha parecido hasta ahora. La Baleta me ha parecido espectacular, creo que es un lugar único, es súper pintoresco, los balcones me parecen hermosos y como las calles son embajadas se ve divino y al final el mar es espectacular, si algún día tienen la oportunidad de estar aquí, no se la pierdan. ¿Qué? Medina, Baleta, ¿qué? No, pues en realidad Medina lo visitan muy rápido, no se demoran yo creo que ni una hora y ya luego pueden venir a la Baleta y ya dedicarle el tiempo que quieran. También hay muy buenas playas si tienen tiempo, si no pues solamente con estas dos ciudades creo que es hermoso. Estos son los jardines de Baraka, se los recomendamos mucho visitar porque es un mirador desde donde tienen las mejores vistas de la Baleta y de las ciudades que están enfrente también. Música 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 Bueno y ya terminamos nuestro día en Malta, ahora vamos a ir a la noche chic, que es como la que nos tenemos que ir a arreglar bastante, vamos a ir al espectáculo nocturno y luego a la cena. Esperamos que les haya gustado nuestros videos por Malta, suscríbanse y compartan con todos sus amigos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Música 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 Música